Es un avión que está volando Si, eso es importante Su último vuelo hace 4 meses Aquí estamos en el VAE 146 Rayita 100 Ex Star Perú, ahí está mi promoción Marquito López Ahí está el dueño del avión, piloto antiguo Aquí estamos en el Grupo Aéreo Número 8 La Farsa Aérea La duda es cuál cuesta más Si el avión o este Porsche Este es el VAE Este es el VAE Mira la ventana Si Arrañada Serena Si, está bien conservada Está listo para Para actualizar su mantenimiento y afuera Sabes que tiene APU Si, el de atrás Tiene APU Y hay APU Y el APU específicamente ¿Qué función funciona? El APU Se usa Ya no le pones planta eléctrica Ya O sea para dar corriente Para dar de aire acondicionado Ah, ok, ok, ok Es bien incorporado Ya Esa es una restricción también en muchos aviones Si Y en muchos aeropuertos Así es Y hay unos vivos que hacen Sacar el APU Pero la gente está que se muere de calor adentro No hay corriente No, no, no No hay suma No hay suma Mira O bueno también que tienes toda la infraestructura para atender tu avión Si tú declaras nada más El loma de ellos me van a atender Ya tú no tienes que invertir nada Solamente el loma En realidad eso es el tema más neválgico, ¿no? El mantenimiento O sea que este 727 es histórico Oh, sí Es un avióncito Lindo Sí, sí Ahora quiero filmar aquí afuera Paco La idea es llevarlo a Rioja acá en el marco A dónde a la primera etapa Sí, va a ver La bodega La bodega, ¿no? La bodega La bodega, ¿no? La bodega ¿No? La bodega ¿No son sus mayas que...? Sí, 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 sí Tremenda bodega, amplia Este es el Bay 146 Si, sí, 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 sí Tremenda bodega, amplia Hay gente que ya conoce perfectamente el avión Sí, 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 sí Hay personal de aviones, electrónica Conoce los equipos Mantenimiento de motores Este es mi mamito taller que hay Claro ¿Cuál es el motor 1? El motor 1 empieza del izquierdo Ah, del izquierdo 1, 2, este es el 3, 4 Ah, ya Este es el que ya está cerca su Su overfall Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tremenda bodega Sí, sí Tremenda bodega Sí, sí Tremenda bodega Tremenda bodega Sí Como decimos nosotros Es un avión de guerra Tremenda bodega ¿No? Bueno, se está diseñado para la reina Imagínate Se está preparado para todo Le voy a alejar un poquito Para sacar la última toma Sí 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 Ah, tú eres X-Fax Quiero sacar una toma de aquí lejos Hay que poner la cámara acá, no vaya a ser aquí Ahí está el avión Lo que más le ha admirado este avión son los trenes Los trenes, ¿no? Sí Sí Qué tesis acá Sí Y el otro avióncito, ¿dónde está? Me dices Está en el avión Igual de blanco Igual de blanco Sí, igual de blanco Todo está así Escucha, y los han tenido que cortar, ¿no? Es que cortar es una estrategia en el negocio ¿Entiendes? Sí Sí Pagas mucho, tienes que pagar mucho, no es problema No es problema, no es que tú le tienes Con eso, o sea, te va a rendir lo mismo Sí Siempre que tú lo compras Le das el mismo fin al final y recupera tu plata Así de simple No es que Lo vendes en partes Así es O sea, siempre recuperas Entonces, si es que haces esa estrategia Sí, si no, ya va Están chequeando Sí De los continentes Ya, listo Seis meses hemos trabajado en esa empresa ¿Sí? Sí Vamos, vamos subiendo Sí 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 Listo Vamos Vamos a subir Al Valle Al Valle Aquí estamos subiendo al Valle Listo Vamos a subir a la cabina Aquí está Sí ¿Puedo hablar, no? Sí, sí Sí El contrario Este, a comparación del otro avión Este tiene cuatro pantallas Sí Uno, dos, tres, cuatro En cambio, el otro avión sí es análogo Ah, es análogo Sí, o sea, tiene instrumentos Ay, 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 ay El del 300 Así es, así es Tiene navegador Tiene TICAS Radar Radar a color Todo lo que exige la DEJACE Por eso es que ha operado O sea, de que me puede restringir algo la DEJACE No, nada Se ha volado Es que ha volado Alex, ¿no? Años Sí Acá va el pasaje, el OV Para el inspector de la DEJACE Otro piloto más acá O un observador Se llama Los breakers de seguridad Y dime, y cada cierto tiempo Por ejemplo, en los vehículos Hay que el motor estar encendiendo Para que Fluyan los aceites Así es Aquí hacen lo mismo Así es